Tú y yo, estrellas y sueños, quiero congelar este momento mientras doy un paso más y verte para el valle. Todos mis sueños se han hecho realidad en ti, para siempre. Toda mi vida te he esperado, miedo no tengas amor, te he amado por mí. Mil años, te amaré por mil años.